El gobierno invertirá en más infraestructura pública que impulse el desarrollo de las colonias de la capital chiapaneca, Duxla Gutiérrez. Esto lo anunció el gobernador Util Escandón Cadenas al inaugurar en la capital, junto a Carlos de Morales Vázquez, presidente municipal de Duxla, la construcción integral de la avenida Real de Guadalupe, de la colonia Cerro de Guadalupe, realizada por el gobierno tuxleco. Anunció más obras para la capital del gobernador. Agradecerle, como lo hacemos siempre y reiteradamente, porque en la gratitud está también la generosidad de un hombre como usted. Muy agradecido, gobernador, a nombre de todos los tuxlecos por todo lo que está haciendo. Tanta alegría ver la calle pavimentada a tantos años de estar nosotros. A ustedes les consta, a los compañeros, que ahí andábamos batiendo lodo a cada rato que venía el tiempo de agua. Hoy aquí podemos ver que hay justicia social. Se beneficia a los colonos, a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, para que puedan caminar de manera más segura, para que también puedan disfrutar de su colonia, de sus calles. Ya tiene luminarias y de sus banquetas. Se arregló el drenaje. Es un proceso importante para que quede construida de manera integral. El presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, sostuvo que gracias al trabajo conjunto, se impulsarán más inversiones para optimizar espacios deportivos, mercados y parques. Anunciaron que se beneficiará a las y los habitantes de esta zona, con la construcción del mercado 22 de noviembre, un campo polideportivo en la colonia Patria Nueva. Y si tuxtla está bien, la cuidamos y rehabilitamos como se merece. Eso ayuda a todo el estado de Chiapas, aseguró Escandón Cadenas. En la información de la crónica chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.